Sussex es dolorosa decepción. Harry y Meghan agonizan por el glorioso jubileo. El jubileo de platino de Queens ha demostrado que el golfo entre los Sussex y los Royals es más grande que nunca. Dejando a Harry y Meghan, parias aún más grandes que el príncipe Andrew entre sus parientes. Pero ahora necesitan a la monarquía más de lo que ella los necesita a ellos. Hola, y una calurosa bienvenida a Kate Middleton y la noticia de la reina. Podía sentir la sensación de decepción en el Grand Guildhall de Londres. Una de las habitaciones que albergaba a los dignatarios y otros invitados se había quedado sin un miembro de la familia real para mezclarse y conversar como se prometió. Así que el estado de ánimo se volvió bastante frío cuando los molestos asistentes que esperaban ser recibidos por un miembro de la realeza menor le sirvieron vino espumoso inglés, así como un fet de platos tradicionales, como pollo de coronación y pato ahumado. Los organizadores nos informan que se debió al hecho de que el duque y la duquesa de Sussex habían rechazado una invitación para asistir. Y no fue sólo el público el que quedó impactado por el notable desaire de Harry y Meghan tras una incómoda aparición en la catedral de St. Paul para el servicio de acción de gracias. Ese evento cuidadosamente planeado había sido totalmente descarrilado por el alcohol y los engranajes que Harry y Meghan recibieron de la multitud cuando entraron. Y de nuevo cuando salieron de la iglesia donde la princesa Diana, tan famosa se casó con el príncipe Carlos, fue una pesadilla para los cortesanos que tanto temían. Normalmente Manner que es educado, puede volverse en contra de la pareja después de sus desagradables ataques a las instituciones desde que salió. Y he oído que algunos miembros de la familia real, así como muchos herederos senior de Courtney, estaban realmente molestos por la apariencia distante y fría de Meghan y Harry, quienes también habían decidido volar fuera del país antes de que la reina llegara a hacer nuestro aspecto histórico del balcón del palacio de Buckingham junto a Charles Camilla y los Cambridge. Eso sucedió el domingo por la noche y Meghan y Harry ya se habían ido. Así que cualquier esperanza de que el jubileo de Platino diera una oportunidad para la curación pública fue completamente demolida. De hecho los eventos del fin de semana solo destacaron el golfo entre Harry y Meghan y la familia real. Claramente sigue siendo más grande que nunca. No hubo ni un solo signo público de reconciliación. Así que tal vez Harry y Meghan no puedan ser acusados esta vez de intentar robar el centro de atención. A pesar de que Meghan parecía bajar la ventanilla de su auto en presencia de fotógrafos, bastante revelador, pero de todos modos, su comportamiento parecía diseñado para que sea obvio para el mundo que continúan desaprobando no solo a sus familiares, sino también a la institución que esos parientes representan. Y la falta de confianza entre estos dos grupos está fuera de escala. Ahora puede parecer un concepto absurdo, pero fuentes cercanas a los miembros de la realeza les han advertido que consideren que Harry y Meghan pueden estar tratando de grabar su conversación en secreto. Necesito dejar en claro que nadie sugiere que Meghan y Harry harían eso, pero mira, incluso la preocupación de que lo harían, solo muestra cuán tóxicas se han vuelto las relaciones. También existe la preocupación constante de que la pareja continúe filtrando detalles familiares íntimos a la transmisión de televisión estadounidense. Y también he oído que el príncipe Carlos y el príncipe Guillermo han dejado muy claro que no van a tolerar que ni el más mínimo detalle de sus relaciones familiares se utilice como forraje para las estrellas estadounidenses. Esto se produce después de las revelaciones de Oprah Winfrey y Gal King en la cadena estadounidense CBS sobre conversaciones privadas que tuvieron los miembros de la realeza. Ahora, comprensiblemente estaban bastante molestos y enojados por eso. Y un giro de los acontecimientos algo sorprendente. Ahora parece que Harry y Meghan son parias aún más grandes que el príncipe Andrew, cuando se trata de la institución real, los tres fueron expulsados por la reina de la aparición en el balcón del palacio de Buckingham después de desfilar el color. Una fuente real explica que el príncipe Andrew es menos paria que Harry y Meghan. En lo que respecta a la familia, el público puede sorprenderse, pero dentro de la familia se ve que no hizo nada malo, tienen que creer eso. Y resultó que un caso de COVID-19 en un momento bastante conveniente permitió a Andrew evitar el desastre de relaciones públicas de aparecer en el servicio de acción de gracias. Esa era una perspectiva que realmente había horrorizado a los cortesanos. Y a pesar de la sensación de pavor que preside la presencia de Harry y Meghan combinada con los temores continuos sobre la salud de la reina aplicados en jubileo, ya se considera que es realmente un éxito asombroso. Así que la reina permaneció en el centro del proceso, como debería haber sido. Ella puso su salud en juego para aparecer tres veces en el balcón del palacio de Buckingham. Los cortesanos también están muy contentos con el improvisado momento humanizador. Ayer por la tarde estoy hablando de aquella en la que el príncipe Carlos tomó a un bullicioso príncipe Louis sobre sus rodillas. Estaba tratando de darle a la madre de Louise, Catherine, un indulto para que pudiera aceptar el pasado. Ahora, esa es una imagen que simplemente no coincide con la forma en que Harry ha retratado a su padre como una persona fría e indiferente. Pero una cosa crucial es que el príncipe Carlos se presentó su visión del futuro de la monarquía. Camilla y los Cambridge tomaron el centro del escenario. La aparición en el balcón del domingo donde la reina apareció junto a Charles Camilla, William, Catherine, George Charlotte y Louis, se verá como una imagen histórica perdurable de todas las festividades durante el fin de semana. Y naturalmente y Charles su modelo original, el príncipe Harry y Meghan, probablemente con sus hijos también, habrían podido subir al balcón también. Pero por supuesto eso no estaba destinado a ser. Y la monarquía ha sobrevivido durante los últimos dos años y medio de acritud. Y potencialmente va a salir aún más fuerte en el Reino Unido, al menos donde los ataques a la familia real por parte de Harry y Meghan han sido vistos como profundamente desleales. Pero la verdadera ironía aquí es que así como la familia real se mudó, parece que Harry y Meghan solo quieren involucrarse más en el futuro. Quiero decir, por razones comerciales, al menos los jefes de Hollywood creen que Harry y Meghan necesitan estar más cerca de sus parientes británicos en los meses y años venideros. Si quieren mantener su marca relevante eso es. Hablando con varios altos ejecutivos de los medios estadounidenses. La realidad es que las personas como Netflix y Spotify quieren que su firma de grandes sumas de dinero esté conectada con la institución. Han estado tan desesperados de distanciarse. Y ahora los EHR de Gordy están ocupados observando muy de cerca para ver si Harry y Meghan publicarán alguna imagen de su fin de semana en el Reino Unido, especialmente de su reunión con la reina. Quiero decir, podrían hacerlo en las próximas semanas, en los próximos meses, quién sabe. Pero con el jubileo de Platino ahora sobre el futuro de las relaciones en la familia real, ahora descansa en la autobiografía aparentemente retrasada de Harry. Ahora aparentemente eso sigue sin una fecha de paciente pública, a pesar de que se suponía que se lanzaría a finales de este año. Entonces, si las predicciones son correctas de que Harry atacará a su padre, su madrastra y su hermano en ese libro, entonces los patios piensan que será prácticamente imposible que las relaciones se recuperen en el futuro. Y todo eso le proporcionaría a la asombrosa reina que prometió continuar con su servicio, aún más estrés innecesario en los últimos años de su vida. Harry. Y Meghan siguió insistiendo en que tienen mucho respeto por la reina. Entonces, si eso es cierto por una vez, tal vez podrían anteponer sus sentimientos a su deseo de ajustar cuentas y desquitarse. Pero lo que este maravilloso fin de semana celebrando a la reina me mostró es que los ataques de Harry y Meghan desde la banca se están volviendo cada vez más insignificantes. ¿Y sabes qué? Eso es muy, muy bueno. ¿Y tú, qué opinas de este trader de riesgo goupal? Por favor, dígame su opinión a continuación en la sección de comentarios. Y también hablaremos de Meghan y Harry, si crees que mi vídeo fue interesante. Recuerda darle me gusta y compartirlo con cualquier otra persona que lo necesite y no te pierdas ningún vídeo nuevo de Kate Middleton y el canal de Noticias de Queen suscribiéndote a nosotros. Ahora, gracias por mirar. Que tengas un hermoso día y volveré a verte en el próximo vídeo.